Los estadios españoles se transformarán en cinco años, así lo asegura Jaime Blanco, adjunto a la presidencia de la Liga, quien considera que al menos un 40% de los recintos de Primera y Segunda División sufrirán una profunda renovación. Esta transformación para el director general del Athletic Club, John Berazategui, atiende a una razón económica que en su caso le supone 12 millones de euros anuales, pero también social. Una transformación que lo que busca es, como ha hecho este estadio, abrirse a nuevos públicos. Abrirse a nuevos públicos en día de partido, en día de no partido. Uno de los eventos que a mí me gusta mucho destacar es, hace 20 años, las plazas de hospitalidad de VIP rondaban el 1%, el palco de honor y algo más. Este estadio tiene entre el 4% y el 5%, la media en Liga son alrededor del 2% y vamos a hacer un modelo en el que estamos acercándonos al 8%, ¿no? En términos absolutos, pues significa crecer más de 12 millones de euros en ingresos, entre hospitality, ticketing, eventos, museo. A partir de ahí es diferente una temporada con competición europea o una temporada como la del año pasado con un Madrid, Barça y Valencia en Copa. Hay muchos otros factores, ¿no? Pero es verdad que es un salto muy importante en ingresos. En el marco del foro F-Sport Business Days sobre la industria del fútbol y el turismo deportivo en Euskadi, celebrado en San Mames, Eduardo Seles, entrenador de John Ram en sus inicios, cree que casos como el del jugador de barrica ayudan a incrementar la pasión por el deporte. Es una suerte tener un deportista de ese calado, cómo habla de más, cómo llega la gente, cómo la cámara le quiere y lo estamos notando en la juventud porque cada vez se está acercando más sobre todo gente joven que es lo que necesita el golf. Estaba un poco en esa edad ya de gente un poco prejubilada y tal y empiezan a venir cuadrillas de chavales jóvenes que hay alguno que ha hecho un poco de golf, le enseña a su amigo y empiezan a venir. Este evento de Bilbao, donde se disputarán los tres primeros días del Tour de Francia, puso de manifiesto la importancia del deporte como ejemplo del potencial para generar una economía local y de la capacidad de transformación de los entornos urbanos.